Hola, hola, ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy hablaremos de los dos despidos de Televisa, conductoras de noticieros se van. ¿Quién se va y quién se queda? Además, la señora Leti Calderón fue droga. ¿Qué pasó con ella? Lo revela y lo confiesa. Quédese, ya comenzamos. Somos Multimedia Siete. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. No me soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. El día de hoy usted está siendo informado a través de mis cuatro canales en YouTube, Multimedia Siete, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Gracias por sus likes. También estoy en Facebook y usted puede hoy ver muchos videos cortos que en el transcurso de este tiempo hemos estado haciendo hoy para usted, porque hemos tenido por ahí algunos detalles que ajustar, porque Facebook y YouTube no les han avisado que estamos en vivo. A los que sí recibieron su notificación, felicidades, pero por favor apóyame para que este canal vaya creciendo. Hoy vamos a hablar de los dos despidos de la televisión que ha causado vaya polémica, porque Televisa a través de un comunicado de prensa dice que Denise Merker y Paola Rojas son despedidas de sus actuales puestos como conductoras, como comunicadoras en sus espacios informativos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Denise, ella es retirada de su puesto y llega en su lugar una nueva apuesta para Televisa, se llama Enrique Acevedo y ocupará la titularidad del noticiero importante de Televisa, el noticiero de la barra de la noche, en donde los anunciantes más importantes de la empresa seleccionan ese horario para anunciarse. ¿Por qué se va Denise Merker de la titularidad de la transmisión? Bueno, le quiero informar que Denise se va a quedar al frente de la producción ejecutiva del noticiero. Además, también formará parte del grupo de investigadores que hacen una labor importante en Televisa para transmitirle a usted lo más importante de las investigaciones de los temas de actualidad. Quiero reportarle que Enrique Acevedo, pues comenzó su carrera en Grupo Reforma cuando lo dirigía el señor Lázaro Ríos. Él después se va a Estados Unidos para hacer un máster allá, obviamente haciendo un trabajo que lo lleva hoy en día a tomar decisiones porque Univisión lo ve con mucho potencial y ahora que Televisa y Univisión son prácticamente aliados y la empresa se fusiona en Televisa Univisión, pues es por eso que tiene la oportunidad este joven de crecer ahora como titular de El Noticiero de la Noche. Recordemos que Denise Merker fue quien sustituyó cuando deciden retirar a Joaquín López Dóriga. Entra en su lugar Denise Merker y fue prácticamente la primer mujer comunicadora que toma un noticiero, el más importante de la televisora, por la noche. Y a raíz de que Denise toma las riendas, pues bueno, usted sabe que en este fin de año todas las televisoras están moviendo sus piezas porque están recibiendo el reporte del rating, el reporte de las audiencias, el reporte de la preferencia del público, y es por eso que deciden ahora quitarla de pantalla, ella se queda como productora ejecutiva detrás de ella, pero queda claro que tiene una oportunidad Enrique Acevedo, ojalá que la aproveche y que el público mexicano lo acepte. Obvio, no es lo mismo el público en Estados Unidos que el público en México. Entonces, él en Estados Unidos a través de Univisión, pues bueno, tiene su carrera, pero vamos a ver si el público mexicano lo acepta y es empático con él para recibir las noticias. Ese es el primer cambio. Otro cambio que queda claro porque ya en unos minutos más también hablaremos qué fue lo que pasó con la señora Lety Calderón. Este es el primer cambio, ya lo estamos mirando. Y por otro lado, Paola Rojas, oigan, que Paola Rojas no le está pasando nada, nada bien. Que definitivo esta salida ella no se la esperaba porque pensaba que iba a tener todavía el apoyo de la empresa para seguir. Bueno, los cambios para Paola Rojas es que ella deja de conducir el noticiero y va a tener, según el comunicado que nos envía de prensa a Televisa, va a tener un nuevo programa en M Más Media, que es un nuevo proyecto que fortalecerá las puertas digitales de Televisa. Entonces, la quitan del horario estelar en el canal dos, en el canal de las estrellas, y en su lugar llega el politólogo y periodista Genaro Lozano. ¿Quién es? Aquí se los presento. Él estará ocupando el puesto como titular de este espacio y dice el comunicado que llegará al noticiero matutino de al aire. Genaro conducirá una revista informativa que pondrá énfasis en los temas sociales, políticos y culturales que preocupan a nuestro país y él brindará la información que a todos nos interesa saber en este espacio por las mañanas. Él encabeza ya la titularidad a partir de enero dos mil veintitrés se darán estos cambios. Además, bueno, la sorpresa para para Paola Rojas fue esta, porque ella evidentemente pensaba que el próximo dos mil veintitrés sería la conductora titular y de su espacio. Pero saben que me estoy enterando que ella además esperaba que le dieran la titularidad del espacio de la noche. Ella quería ser la conductora de la noche. Entonces, en el momento que dice ya no va Denise Merker, ya no va Paola Rojas y lo sustituyen dos caballeros, Televisa decide sumar a José Luis Arevalo, que es un extraordinario periodista que ha cubierto guerras, terremotos, maremotos, es un hombre de resistencia y que ha cubierto muchas veces en distintos espacios informativos a Paola Rojas, a Denise Merker, a todas las que están como titulares o estaban como titulares y José Luis Arevalo conducirá el noticiero H veintiuno en Foro TV. Felicidades José Luis Arevalo porque se lo merece. Ha hecho muchos años, muchos años, un trabajo digno y por eso hoy es reconocido como titular en Foro TV. Él conducirá el noticiero H veintiuno que es el programa líder en audiencia en el horario prime time, que así lo llama Televisa. Estos cambios son rápidos porque, insisto, Televisa se dio cuenta que es importante cambiar la cara de las personas que informan. Entiendo por un lado que Denise Merker es una mujer fuerte, una mujer, una mujer que le gusta dirigir, es una mujer que le gusta investigar y por eso será la productora ejecutiva y detrás de cámaras. Pero una cosa es estar detrás de cámaras y otra enfrente. Entonces, hoy enfrente cambian, cambian las piezas. Así, así la información. Me interesa mucho saber qué opina usted y en unos minutos más vamos con la información de la señora Leti Calderón. A ver, leo los comentarios que ustedes hacen en este momento en vivo. Anca Margo, ¿cómo estás querida Anel? Pues yo definitivamente veré a Denise y a Paola a donde se vayan. Gracias por comentar. Diana Vázquez, escribe hola, buenas noches a toda la familia digital, familia multimedia siete. Gracias por comentar y gracias por estar aquí, querida Diana. Víctor Hernández, otra vez presente. Tú, muy bien. Maggie, dos mil veintiuno. Saludos, querida Angélica, eres buena. Oye, muchas gracias por las porras. Besos y abrazos desde Zapopan, Jalisco. Gracias. Lili Camacho, también bienvenida. Tengo muchos comentarios que ahorita usted hace, pero también me importa mucho saber si les gustan los cambios, si no les gustan. En un video anterior le comentaba que los que cambian también rápido y drásticamente serán los de Televisión Azteca. Ellos aún no han anunciado cómo quedan noticieros, hechos, que es su fuerza informativa, lo que sí hay que reconocerle, que ha mantenido a un conductor titular del noticiero de la noche, que es el señor Javier Alatorre, que es un señor también guerrero, que ha cubierto guerras, maremotos, terremotos, ha estado frente a la información política, a la notadura del día, y él es un reportero que se ha dado a conocer por su trabajo. Por su trabajo lo llevan a la titularidad de Hechos en la noche. A mí me gustaría que siguiera Javier Alatorre. ¿Qué opinan los ejecutivos de Televisión Azteca? Lo vamos a saber en los próximos días porque hay cambios. Espero que no cambien a Javier Alatorre. En Televisa desafortunadamente pues bueno, López Dóriga pues fue removido de su cargo y solamente lo llaman en momentos especiales para para transmitir. Espero y deseo que esto pues también él pueda pues recuperar un trabajo, aunque lo hemos visto en Grupo Fórmula. Vámonos ahora con la información de la señora Leti Calderón, una mujer que ha estado en la polémica, que por el padre de sus hijos, que porque su hijo Luciano quiere independizarse, ya le compraron un departamento, él está feliz porque ya va a vivir de manera independiente, no a costillas de su mamá, ya es mayor de edad, pero dice Leti Calderón que a él le preocupa muchísimo que su hijo en estos momentos sea también un foco importante para el peligro. Mire, denme un segundo, aquí me está mandando una señal YouTube para que podamos reconectarnos, espero que no se me vaya la señal, que usted esté aquí conmigo en la transmisión. A ver, vamos a ver, denme un segundo en lo que ajusto aquí un par de cosas, denme un segundo por favor. Si me sigue escuchando, es que YouTube me está avisando en este momento que era importantísimo señalar el país en donde estoy transmitiendo. Entonces, pues rápidamente ya le escribí, porque fíjense que no solamente mi canal Multimedia 7 ha estado en estos momentos en constante revisión, ha estado también todo el público en la expectativa para saber si a ustedes les informan, las notificaciones de mis videos, si ustedes están dejando un comentario. Hay una revisión y yo entiendo también que mi plataforma principal es Multimedia 7 y ahora gracias a tu preferencia, mi canal Angélica Palacios Real y que como estoy en YouTube, pues también entiendo que hay revisiones y hay ajustes y yo sinceramente todo lo que me han pedido lo he entregado, lo he entregado puntual y lo único que le solicito a usted de verdad, público, que me acompañe en cada transmisión, que por favor me ayude a dejar un like para que YouTube sepa que si estamos aquí conectados es porque le gusta el contenido de mi canal. Muchas, muchas gracias. Ahora sí, vámonos con Leti Calderón. Le compartía que Leti Calderón, pues está asustadísima porque dice que con ahora que Luciano le ha dicho que quiere independizarse, que ya es mayor de edad, que él quiere volar, que no quiere tener ningún tema de que hay todavía bajo el cobijo de mi mamá a mis dieciocho años. Leti Calderón está angustiadísima porque dice, bueno, Luciano, que lo estoy cuidando, a su hermano, Carlo, también, pues ella contó una experiencia que a ella misma le sucedió cuando era joven, muy jovencita, que había sido víctima de un tema que a todas las mamás hoy asusta. Se fue con unas amigas a pasarla bien, a convivir una cena, amigos, y que ahí les invitan una copita, que vamos a pasarla bien, y dice ella que justamente le habían servido apenas un tequila, tenía hielo, y que ella jamás, ni su familia, ni sus amigas, ni en su trabajo ha llegado borracha, jamás, nunca, su jamás, sus padres la vieron así con un zapato tirado, con la media rota, de que ya llegué, jamás. Pero le preocupó tanto porque le dijeron, oye, ya, ¿cómo te sientes? Que apenas estaba tomando un traguito y dijo, oye, pero me siento súper mareada, me siento muy mal. Y ella comenta que quizá la drogaron en ese momento porque nunca le había sucedido y que esos hielos o el líquido que adulterado quizá no sabe de dónde, cómo pasó, qué situación vivió, pero que ella decidió mejor llegar a su casa, retirarse del lugar y decir, ¿saben qué? Yo en este momento prefiero mejor retirarme y no estar así con el alma en un hilo para saber si me voy, no me voy, me quedo, si me emborrachan o qué me sucede. Entonces lo que hizo Leti Calderón es llegar a su casa, pero dice que cuando tuvo conciencia, abre el ojo, tiene conciencia y lo que, con lo que se encuentra es que estaba tirada en la alfombra y la puerta de su departamento abierta. Entonces que eso la tiene aterrada de que a sus hijos les pase. Y por eso cuenta esta anécdota y por eso ahora ella está pidiendo a todo, a todas las mamás que pongan mucha atención en sus hijos porque nunca falta, nunca falta un tema que incomode, que lastime y sobre todo que ponga en riesgo la salud de sus hijos. Así, así la información. ¿Usted qué opina? Gracias a todos los que se van sumando, se van conectando, muchas gracias por su preferencia, por estar en mi canal. Y voy leyendo los comentarios que en este momento me escriben. A ver, dice por aquí. María Trending, por lo menos en tú no, en tu plataforma ya avisan. Espero que hayas escrito eso, Chulita. Muchas gracias. Antes no lo hacían y nos desuscribían. Sí, por eso les digo que es importante que ustedes entren al canal, vean si están suscritos, si tienen activada la campanita, porque muchos como tú me decían, oye Angélica, yo entro, pero también me desuscriben, me suscriben. Chéquenlo, por favor. Escribe por aquí, Regia 71. Hola Angélica, buenas noches, saluditos cordiales desde Carolina del Sur. Muchas gracias. ¿Quién anda por acá? María Inés Sánchez Hidalgo. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Bendiciones, muchas gracias. Qué linda, qué linda, gracias. Liliana Ortiz dice, qué barbaridad, es que de que hay gente malvada, las hay, y por eso les digo a mis hijos que debemos estar siempre muy alertas. Y también en comunicación, sugerencia, ustedes mamás sabrán qué hacen, pero yo sugiero que también a sus adolescentes, a sus menores de edad los tengan monitoreados y que les avisen en dónde están. Si uno ya de adulto, también es importante que tus seres queridos sepan en dónde estás, porque Dios no quiera cualquier incidente, cualquier problema pasa en un instante. Así es que yo les agradezco que dejen sus comentarios y los invito, ojo, hoy hay muchos videos en multimedia 7, porque les digo, no, no estuvieron notificando que estábamos en vivo, entonces les pido por favor, ahora, ahí les va la lista de los videos que llevamos transmitiendo, para que ustedes nos digan qué opinan y dejen un comentario en cada uno de ellos. Mire usted, para que vean que, que sí hemos trabajado. Platanito, las consecuencias que tendrá por haberse burlado de Devani. También Luis Miguel, sorprendido, lo cachan comprando, y como nunca lo habíamos visto, de fachas y en chanclas, a el video aquí en mi canal. Grupo firme, ahora, en medio tiempo, en el medio tiempo de la NFL, Grupo firme deleitará a todos. Los detalles aquí en mi canal. Otro video, Laura allí, y conductores de Venga la Alegría, en la cuerda floja, ¿a quién se va? ¿a quién se queda? Hay unos sentenciados y nominados como en Big Brother, entérate de todo, aquí en mi canal. Y además, Paquita, la del barrio, pide apoyo de todo México, en solidaridad de la Sonora Santanera, porque aquí se lo cuento, quédese por favor, no le quito más su tiempo, entre a todos los videos, y por favor, ayúdeme en compartirlo, son videos muy cortititos, no te quitan mucho tiempo, para que por favor los veas, y me dejes un like, y un comentario debajo de los videos. Todos los voy a leer, ¿eh? Aquí los voy a revisar, yo les agradezco su tiempo, les mando un abrazo con mucho cariño, un beso, y que Dios nos bendiga a todos. Yo regreso con más información del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones, Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7